Hola amigos. ¿Qué tal? Soy Svieta. En el vídeo de hoy me gustaría compartir con vosotros la receta de unas tortitas o tortillas de patata o de papa con queso. La verdad que estas tortitas son brutales amigos. Son muy deliciosas, muy tiernas, muy blanditas y muy cremosas por dentro. Son ideales para un desayuno, para una merienda e incluso se pueden servir como un plato principal. Yo creo que pegan para cualquier momento del día. Pegamos dos patatas medianas, que serían aproximadamente 400 gramos, las cortamos en cuatro y las ponemos a cocer. Añadimos un poco de sal. Una vez que el agua haya empezado a hervir, hacemos el fuego medio y cocemos la patata hasta que quede hecha. Una vez la patata esté cocida la escorrimos. Añadimos una pizca de orégano, un poco de pimienta negra molida y cascamos un huevo. Desmenuzamos la patata haciendo el puré. Y dejamos que el puré se enfríe. Lo he traspasado el puré de patatas a un bol y ahora añadimos dos cucharadas de harina. Y mezclamos. Es importante que el puré de patatas esté frío, amigos, porque cuando el puré de patatas esté caliente vais a necesitar más harina. Y luego las tortillas van a salir más apelmazadas, más duras. Cubrimos el recipiente con film transparente. Y ahora dejamos la masa en reposo 20 minutos. Es para que se hidraten debidamente las partículas de harina y la masa coja consistencia. Espolvoremos la mesa con un poco de harina. Volcamos la masa. La dividimos en cinco trocitos. Y hacemos bolitas. La masa, amigos, está muy blandita y es pegajosa. Lo que pasa que para que no se me pegue las manos, enharino las manos con un poco de harina. Ahora cogemos una bolita y la aplastamos. Y ponemos queso. Y vamos cerrando. Redondeamos un poquito y le damos la forma. Añadimos a una sartén un poco de aceite. Y doramos las tortillas por los dos lados a fuego medio. Y una vez estén doraditas le damos la vuelta. Y así es como quedan por dentro. Qué cosa más buena. La masa de la patata es muy tierna. Parece que el queso está envuelto en la patata. No está nada duro. No está nada gomosa. Y es porque no me he pasado con la harina. Quizás una masa más blanda es más incómoda para trabajar. Pero luego se agradece en el resultado. Quedan más ricas. Es una pena que a través de la cámara no se puede transmitir la ternura que tienen. De verdad. Es una maravilla. Yo creo que eso tiene que gustar a todo el mundo. Bueno, menos a la gente a la que no le gusta queso. Porque hay gente así a los que no les gusta el queso. La verdad que el queso y la patata es una combinación infalible. Al menos para mí. Cuéntame en los comentarios qué tal os ha parecido la receta. Y también me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Chao.